Este vídeo es posible gracias a los mecenas de Patreon. Muy buena familia, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Video Back. Video Back. Bueno, esta semana viene fuerte fuerte porque vamos a ver una peli del maestro Lucio Fulci en la época ya de su declive más absoluto. Estamos ante una película de explotación post-apocalíptica en la línea de 1990 Los Guerreros del Bronx y similares con unos valores de producción muy, muy, muy bajos, muy cutronga y maravillosa. Es sencillamente espectacular. Se trata de, bueno, a ver si lo digo bien, Roma año 2072 DC Los Gladiadores, así se llama. Una peli producida en 1983 y lanzada en 1984 que fue todo un furor en los videoclubs, como os podréis imaginar. Una auténtica fantasía futurista distópica que es impresionante. Así que de sin más preámbulos os dejo con el gran peliculón del maestro Fulci, Dios lo tenga en su gloria. Roma año 2072 DC Los Gladiadores. ¡Jue, macho! Nos encontramos en el año 2072 y el mundo acaba de atravesar una gran guerra. Ahora las naciones son muy diferentes y resuelven sus problemas en un programa de televisión donde gente de todo el mundo lucha a muerte en una especie de arena de gladiadores moderna. ¡BRAKE va a combatir contra los cinco pilotos de Killer Bikes más temibles del mundo! La peli tiene un aura cutrísima y ya viendo los primeros minutos queda claro que lo que vamos a ver es explotación italiana estándar y eso nos encanta. ¿Qué dice la computadora? Stun cutrísimos, muñecos de goma y actuaciones de cartón piedra, como Dios manda. Como vemos, en 2072 tenemos monitores CRT cutrísimos y cascos inalámbricos con antenas de radio. Decidme que os acordáis de estos auriculares. ¡El futuro! Bueno, pues aquí tenemos a Drake, el gran campeón de los Killer Bikers, porque sí, así se llaman. Resulta que se ha retirado de la competición para vivir felizmente con su esposa. ¿Cómo es posible? La principal cadena de televisión no sabe qué inventar para conseguir la audiencia que tenían con los Killer Bikers. ¿Cómo va nuestro juego del terror? Pero ya os digo yo que este programa lo vería fijo. ¡Ah! En plena crisis, Cortés, algo así como el jefe de programación de la cadena, decide traer de vuelta a los gladiadores, como en la antigua Roma. Mucho ojo a los monitores con la imagen mal sobrepuesta y sin perspectiva ni nada. Parece increíble. De lo más asombroso de esta película son las impresionantes maquetas extremadamente realistas que nos muestran la Roma del futuro. ¡Muérete de envidia, Ridley Scott! Vemos como esta nave de juguete aterriza en el coliseo y empiezan los preparativos para comenzar este nuevo programa. ¡Ojo al teclado ahí de Fisher-Price! Yo creo que tenía uno así de chico. Van a usar a criminales condenados a muerte para que compitan en este nuevo programa, cuyo premio se basa en conseguir la libertad. Así que idean un plan. Eliminar a la esposa de Drake para forzarle a que mate a los asesinos de su esposa. ¡No! ¡No! Y así condenarlo a muerte para obligarla a participar en el programa. Se supone que el plan sale bien, pero no nos lo enseñan. ¡Es increíble! Los presos llegan y les ponen unas pulseras para tenerlos controlados. Este es el jefe de los guardias. En cuanto ve a Drake, lo tortura con su temible manguera de rayos pochos. ¡Dios, es horroroso! Y aquí tenemos a Monk, un viejo amigo de Drake que tiene la cara un poco de macrá. La verdad es que este maquillaje no es demasiado convincente. ¡Es un buen maquillaje! ¡No! Conozcamos a sus increíbles compañeros gladiadores, de entre los cuales destaco a Akira, un guerrero mongol con nombre japonés, no sé por qué. Abdul, interpretado por el gran Fred Williamson, que por supuesto aparece acreditado como protagonista de la peli. Mentira. ¡Eso es mentira! Y también tenemos a Al Cleaver, interpretando majestuosamente a Kirk. ¡Eres actor, muchacho! Los amigos se preparan con esta cutre escena de entrenamiento en una sala virtual con efectos especiales dignos de una peli de ninjas de la Filmark. ¡Brujería! Aquí tenemos a Sarah, una chica que trabaja para la cadena y está sometiendo a Drake a sus propios recuerdos traumáticos para potenciar su furia y prepararlo para el combate. En esa ilusión que le preparan, intentan obligarle a que mate a los asesinos de su mujer con esa pistola de plastiquete de diseño cuestionable. Pero nuestro héroe se niega. ¡No soy un asesino! Bueno, seguro que los motoristas del principio de la peli no están de acuerdo contigo, machote. Eres un sinvergüenza. Sarah, sorprendida por este comportamiento, empieza a investigar sobre su caso. ¡Coño! Los gladiadores empiezan a meterse con Drake. Pero este le suelta un emocionante discurso motivador digno de un charlatán de TikTok. Despedazándonos nosotros, solo conseguimos hacerle ese juego. Los guardias escuchan el discurso revolucionario y lo cortan por la vía rápida. Le meten una paliza de la hostia y a Kirk lo expulsan del programa. Pero Drake interviene para que vuelva al equipo, ganándose el respeto de sus compañeros. Nosotros no tenemos nada que perder. Sarah descubre que Drake no mató a los asesinos de su mujer. En realidad mató a dos guardias que acabaron con los asesinos para colgarle el crimen. Le disparan con una pistola de plástico parecida a una G-Con 45, provocando el efecto de Indiana Jones en los asesinos. Y digo yo, no era más sencillo que hubiera matado directamente a los asesinos porque este giro en el guión. Amigos, a veces cuanto más simple mejor. Sarah decide intentar ayudarle y se lo cuenta a Cortés, sin saber que es el responsable de toda esta trama. Este mundo futurista está controlado por Sam, un señor que los vigila por un monitor cual gran hermano y que usa una inteligencia artificial llamada Junior. Bueno, pues aparece el bueno de Monk y le da este dispositivo a Drake, con el cual será capaz de controlar máquinas y muchas cosas más. ¿Cómo se instala? Muy fácil. Tragándoselo. ¿Esto sería posible? No. Me lo imaginaba. Intentan fugarse usando esas nuevas habilidades. Como podemos ver, ahora se puede derretir metales con la mente. Mira, no me digáis que esto no parece que lo ha escrito un niño de 7 años. ¡No! Van por una gruta del Coliseo donde se encuentran a Chester Copperpot y consiguen llegar al exterior, pero los pillan porque los estaban vigilando todo el rato. Los castigan duramente, pero esto los une más aún. Sin contexto, esta imagen es mucho más divertida. Sarah visita al creador de Junior, la inteligencia artificial, para buscar respuestas y allí descubre que ha sido manipulado por alguien. Entonces le da una llave de acceso y le dice que va a por un microfilm con información vital. ¡Un microfilm! ¡El futuro! Alguien mata al profesor, pero le dejan el microfilm en la mano. Profesional. Total, después de este relleno sin sentido de una hora, llega el clímax del film. ¡Comienza el torneo! Tenemos guerreros de todo el mundo. Bueno, a ver si adivináis cómo se llama el argentino. ¡Tango! Hombre, claro, ¡tango! ¿Cómo se iba a llamar si no? ¿Maradona? ¡Madre mía! Mientras se celebra el torneo, Sarah accede a Junior y allí descubre que quien gane va a ser desintegrado a los 20 minutos de terminar. El gladiador que sobreviva será desintegrado 20 minutos después de la clausura de los juegos. O sea, que no va a conseguir su libertad. Pero dejémonos de turras y vamos a lo que nos interesa. ¡El torneo de Killer Bikers! Aunque se maten ellos solos Ellos se llaman Killer Bikers Y van vestidos como tontos Ellos se llaman Killer Bikers Killer Bikers Es bastante llamativo ver como los idiotas se matan completamente solos lanzándose contra picas, fuego y otras trampas mortales sin que nadie lo provoque Tenemos esta escena al Ovenur pero con olor a gasolina super con muchísimo plomo Se nota que Fred Williamson no estaba disponible para rodar ese día porque sale todo el rato con casco y yo diría que es blanco Igual estaba con resaca por haberse ido de copas con Bart Gregory y con Big Morrow Pues yo me apuntaría Siempre que no haya un helicóptero cerca En el doblaje español no está la voz del locutor y es complicado saber quién es quién y qué está ocurriendo ya que las motos son todas iguales Por cierto, ¿qué me dicen del tremendo diseñazo, eh? Por supuesto nuestros héroes consiguen vencer con algunas bajas, eso sí y Sarah le dice a Drake que van a ser desintegrados en 20 minutos con la pulsera que les pusieron al llegar así que corren para intentar evitarlo Kirk decide quitarse la pulsera pero la ocurrencia no les sale demasiado bien Consiguen atrapar a Cortés y Abdún lo mata Si nos fijamos, la sangre no sale de la herida ¿Cómo? Pues ahora llega el giro Resulta que Sam es una proyección humana de Junior O sea, que es también una inteligencia artificial y además se encuentra... ¡En el espacio! Aparece Monk que resulta que es un espía de Cortés Se encuentra bien Fue él quien mató a Sibyl Y quien denunció nuestra fuga ¿Cómo que quien denunció nuestra fuga? Pero si la provocó él mismo dándote el chip Bueno... Intentan acceder a Junior pero desgraciadamente la cuenta llega a cero antes de que termine ¿Por qué ha explotado Sam en vez de él? No os preocupéis que hay una explicación La señal de destrucción ha llegado a la Tierra con dos segundos y medio de retraso La distancia del satélite es lo que nos ha salvado ¿Eh? Bueno, aunque esto no lo haya entendido tenemos un final feliz en todos los sentidos Y con esta toma a los Blade Runner de los 20 duros termina Roma año 2072 DC Los Gladiadores Impresionante Bueno familia, es obvio que Lucio Fulci tuvo días mejores Pero no podemos negar que esta película es una auténtica locura Y es muy muy divertida Es una de esas pelis que dices ¿Pero qué cojones estoy viendo? El guión parece prácticamente escrito por niños pequeños Y prácticamente nada tiene sentido Y por eso nos gusta tanto Así que nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo Dejad vuestros likes, comentarios y demás Y nos vemos la semana que viene en un nuevo Video Back Besitos y hasta el siguiente ¡Gracias!